De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo hice tanto de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quienes ser que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y no hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Mis palabras amables Y no hubo alguien que mientras tú vivías su vida Fue aparente Se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Y haré que ser alguien Una noche de locura interminable Te entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y no hubo alguien que se encargó de aquí Y no hubo alguien que se encargó de darme todo Con coraje Ni logró conquistarme Ya ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Como alguien